al diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal de Morena, hasta por dos minutos para su réplica. Gracias, presidente, y saludos y bienvenida, secretaria, y todos los amigos de Semarnat. Quisiera reconocer a la secretaría, en particular a Linta, por su colaboración con el Poder Legislativo para la integración de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento que presentamos ante el Par Latino con gran éxito. Gracias por su colaboración. Y, bueno, estoy un poco perplejo porque veo que muchos compañeros de oposición ya se hicieron toledistas y cuando era secretario lo atacaban mucho y ahora todos son fans de Víctor Manuel Toledo, al cual pues respetamos y queremos muchísimo, pero creo que habría que leer completo lo que él ha planteado sobre el tema ambiental. Él también en un artículo planteó que recibimos un país en llamas, un verdadero infierno ambiental, casi la mitad del país se ha entregado a mineras extranjeras, incluyendo 1.900 concesiones en áreas naturales protegidas, la imparable contaminación industrial de los principales ríos del centro y norte del país, lo que ha generado un infierno ambiental por los altos números de cáncer, la total inacción ante el uso de más de 80 plaguicidas tóxicos encabezados por el glifosato, es hasta ahorita en la 4T que estamos tratando de poner orden con el tema de los plaguicidas, la toma de posición jurídica de Semarnat en los tiempos neoliberales del lado de las grandes corporaciones biotecnológicas y agroindustriales como Monsanto, Singenta, Bayer, DuPont, en el caso de maíz y soya transgénico, la sobreexplotación e uso ilegal y fraudulento de mantos acuíferos por grandes productores agropecuarios, mineras, cerveceras y refresqueras, hay más de 500 mil concesiones privadas de agua, un completo desastre lo que nos dejó el sistema neoliberal en el tema de aguas y bueno, hasta el tema de las energías limpias implicaron despojos y trato injusto a las comunidades como en Oaxaca, como en General Cepeda, en Coahuila y como en muchas partes del país. Podría seguir citando más artículos de Víctor Manuel Toledo que demuestra cómo el periodo neoliberal pues priorizó los intereses económicos de unas cuantas empresas por encima de los derechos de la naturaleza y de las comunidades y por cierto, quien presionó mucho al doctor Víctor Manuel Toledo fue cierto sector de la prensa que está alineada al Consejo Nacional Agropecuario y que encuentra el Consejo Nacional Agropecuario que son los principales productores, los más adinerados y más poderosos de México, cuenta a sus principales aliados en los diputados del PRI, del PAN y de la oposición. Entonces, pues no sé realmente qué defiende y qué no defiende la oposición. A pesar de la brutal depredación del medio ambiente que generaron los neoliberales, no se tradujo esto en un bienestar a la población, al contrario, tenemos 50 millones de pobres y tenemos un gran reto, creo que es un gran reto de la Semarnat, cómo generar desarrollo económico, bienestar y justicia social y respeto a la naturaleza. Conjugar creación de empleos y bienestar con políticas respetuosas del medio ambiente es difícil, pero juntos lo podremos lograr. Creo que también las políticas neoliberales afectaron mucho a los ejidos y a las comunidades que, como ya dijo la secretaria, son un pilar fundamental para el rescate del medio ambiente y aunque se enojen, Sembrando Vida busca eso, busca regenerar la vida comunitaria y ellos son los que más saben defender el medio ambiente. No los extranjeros necesariamente que vienen de otros países, sino nuestras comunidades indígenas y campesinas son las que van a rescatar a nuestro medio ambiente. Creo que ya me pasé del tiempo, pero reiteramos nuestro respaldo total a la política ambiental de la 4T que parte desde abajo, que parte con las comunidades y que no depende de empresas transnacionales que vienen a hacer negocios verdes solamente. Gracias. Gracias, diputado.